Muy buenos días, viernes 12 de noviembre de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, en Asia las principales bolsas cerraron positivas. El Shanghai Composite subió un 0,18%, el Hang Seng de Hong Kong cerró positivo un 0,32%, el Nikkei 225 de Tokio al alza un 1,13% y el Cospi 200 de Seúl subió un 1,14%. Luego que antes de ayer el gigante inmobiliario Evergrande evitara caer en cesación de pago en forma definitiva, afirmando que varios tenedores de bonos habían recibido el pago de sus cupones atrasados, hoy las acciones de la inmobiliaria subieron un 9,88% en la bolsa de Hong Kong, hasta los 2,78 dólares hongkoneses, con un alza de 9,88%. En Europa las bolsas transan con tendencias mixtas, el DAX de Alemania y el CAC 40 París suben un 0,23% y 0,36% respectivamente, mientras el FUTSE de Londres y el IEX de Madrid bajan un 0,41% y 0,30% respectivamente. En la Eurozona se dio a conocer la producción industrial de septiembre, que en tasa mensual bajó en 0,2% versus menos 0,5% esperado y menos 1,6% anterior, mientras en tasa interanual subió a 5,2%, que se compara con el 4,1% esperado y el 4,9% anterior. En Estados Unidos los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y Sampisu en 0,21%, 0,23% y 0,16% respectivamente. En Estados Unidos se publicará la encuesta de confianza a los consumidores de la Universidad de Michigan, preliminar de noviembre, para la que se espera 72,4 puntos versus 71,7% anterior, reafirmando la recuperación, que la recuperación sigue adelante, no exenta de baches y conoceremos además sus componentes de situación actual para la que se espera que suba 80 puntos versus 77,7% anterior, expectativas que suba 70 puntos versus 67,9% anterior, inflación a un año sería 4,9% versus un 4,8% anterior, e inflación a cinco años se ubicaría en, no hay expectativas, el dato anterior son 2,9%. En cuanto a las materias primas, el petróleo Brent baja un 1,45%, 81,67 dólares el barril y el WTI baja un 1,7% a 80,2 dólares el barril. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin baja un 2,12% a 65,855 dólares y Ethereum baja un 2,01% a 4,625 dólares. La criptomoneda del día es Decentraland que sube un 28,67% a 3,2290 dólares. Siendo las 9.10 horas, el dólar en Chile se trancen 794 pesos con un alza de un peso respecto al cierre de ayer. Los futuros de cobre a diciembre bajan un 0,40% a 4,3820 dólares la libra, lo que debería empujar levemente al alza del tipo cambio. El índice dólar sube marginalmente un 0,01% pero alcanzando los 95,18 puntos, lo que da cuenta de una nueva precisión multilateral del dólar, lo que empuja también, debería empujar levemente al alza del tipo cambio en Chile. Lo anterior debido a que con el alto IPC de octubre de Estados Unidos, que conocimos esta semana, que en tasa anual subió un 6,2%, implica que la Fed debería acelerar el tapering y eventualmente iniciar el alza de tasas de política antes de lo previsto anteriormente, para frenar una escalada inflacionaria en la mayor economía del mundo. A nivel nacional, el rechazo del cuarto retiro genera una menor incertidumbre, pero recordemos que pasó a comisión mixta y se estima que si se vota después de las elecciones del 21 de noviembre, el proyecto podría ser rechazado definitivamente. Finalmente, la tasa política monetaria en Chile se ubica en 2,75% y se espera que el Banco Central la suba a 3,75% en la próxima reunión. Es precisamente el alto dato de IPC de octubre en Chile y el alza esperada en la TPM lo que está presionando la baja del tipo de cambio. También el hecho que la inmobiliaria China y Evergrande haya pagado un bono y salvado una situación crítica reduce la incertidumbre en China, pero principalmente en los países emergentes, entre ellos Chile. Con los datos que se tiene hasta este momento, el dólar podría oscilar entre 792 y 796 pesos. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente estudio de Renta4.